de tocar el chofar y salir al campo de batalla. Es tiempo de la atalaya, tocar la trompeta y decir que es un tiempo profético, que es un tiempo decisivo, que es un tiempo de despertar, que es un tiempo de refugiarnos en el alfarero. Salmo 62, aleluya. Verso 3, ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando vosotros de aplastarle, como pared desplomada, como cerca derivada? Como pared desplomada. Dios trae un despertar al pueblo, pues es un tiempo profético avanzada, pues es un tiempo decisivo, es un tiempo de mirar, que hay muchas paredes que van a ser desplomadas, tanto estructural como espiritualmente, porque hay mucha gente, Abba Sama, que le ha dado la espalda a Dios, Abba aquí, Abba Sama, y es un tiempo decisivo. Las naciones se van a dar cuenta que el león está rugiendo, que el amado está tocando la fibra del corazón del ser humano para que se arrepienta, Abba Sama, y la tierra está temblando como borracho, como pared desplomada en muchos lugares, y la tierra se está abriendo, se están derritiendo los montes y los collados, y la tierra está en sequía, y Dios viene avisando al pueblo, Abba Sama. Es un tiempo profético, es un tiempo decisivo, es un tiempo cumplimiento, Abba Sama, ay, Sama, no, Abba Sama, es un tiempo que el pueblo entienda, que hay un llamado, que hay una alerta de Dios, como pared desplomada se verán en muchos lugares, muchos juicios van a descender y calamidades y terremotos, pueblo despierta. Muchas paredes van a ser desplomadas, y habrá grito y espanto y dolor, la angustia, por cuanto muchos no se quieren humillar y se burlan de los atalayas, y el atalaya avísalo por venir, y está mirando y observando, ay, toca el trompetazo, y anuncia los juicios y las calamidades por doquier, porque es un tiempo de grande apostasía, donde la maldad se multiplicará, y el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, será salvo, el que crea la palabra de Dios y permanezca, ay, tendrá la victoria, muchos lugares estarán como pared desplomada, muchos edificios caerán, muchas personas con poder también, muchos, muchos quedarán quebrados, y muchos lugares y grandes compañías cerrarán, muchas personas quedarán desempleadas, habrá caos en la tierra, pueblo despierta, y refugiate, tiempo profético, tiempo de calamidad, tiempo que viene en guerra, espanto y dolor, llanto como nunca, y el pueblo tiene que clamar al alfarero, porque ciertamente, Dios en nuestro refugio, como pared desplomada, muchos sitios estarán, y muchas madres gritarán, de dolor y angustia, pueblo despierta, es un tiempo decisivo, despierta del dormir, levanta la llave, pastores, lloren ante la presencia, y pidan perdón por el pueblo creyente, y por la nación, y por la tierra, porque nos hemos corrompido, nos hemos desviado, y nos hemos apartado, de la fuente de vida eterna, que Jesús, la salvación, las rocas fuertes, nuestro refugio, Adonai, Yahweh, Sebao, Dios te bendiga, Dios te guarde, tiempo profético, tiempo de suicidio, tiempo de la atalaya, anunciar lo por venido.